El consejero presidente del INE aseguró que el proceso electoral en Guerrero está avanzando conforme a calendario, aunque se han flexibilizado algunos plazos y momentos. Por ello, el factor social de inseguridad y el de aceptación de la ciudadanía no determinan el impedimiento de realizar elecciones en alguno de los distritos guerrerenses. Se establecieron protocolos de seguridad específicos para el estado de Guerrero para la actuación de nuestros funcionarios en el campo. Al día de hoy no hay ninguna casilla de las que tenemos previstas instalar en el estado de Guerrero respecto a la que no contemos al menos, al menos con el número mínimo de ciudadanos que mandata la ley. Eso habla de que hay una respuesta ciudadana que coloca a Guerrero como una de las entidades de la media para arriba en términos de aceptación para instalar casillas. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.